Bueno, llegamos a mi bloque preferido, el bloque de yo, el productor de la mano de Rural Bet S.A. Llegamos a la colonia de Berchtal, en el establecimiento del señor David Hildebrandt, un productor lechero que nos contó parte de su historia y experiencia en el tambo. Nuestro tambo tenemos ya hace mucho tiempo y trabajo ya hace mucho aquí, desde el año 2012 me presenté y realmente estoy poco encargado desde el año 2016 y buscamos siempre la manera de mejorar nuestra situación en el tambo, lo que tenemos. Hicimos muchas mejoraciones para vender una mejor calidad de leche. Eso todo es muy importante para nosotros y para mí también. Actualmente oriñamos como 45 vacas de chera y un promedio de 20 litros. Actualmente producimos 900 litros diarios y es importante. Es muchísimo trabajo de todos, cuidar mucho a los animales pequeños, donde empezamos y cuidar mucho a la salud, a los torneros y eso es lo que tenemos. Realmente es muy importante y estoy muy agradecido a todos por eso. Para empezar en una producción con tantas leches, lecheras. Necesitamos estudiar desde joven ya para aprender todas las cosas y todo el manejo para salir adelante. Desde pequeños empezamos y creciendo, creciendo cada día. Es un largo tiempo, siempre empezamos desde pequeños, pero con el tiempo todos los productos se avanzan y los primeros se están mejorando y siempre, cada día tenemos más torneras chicas. Y así el productor se está creciendo en el año. En los años que pasan, se avanza mucho la producción. Actualmente tenemos solo la raza holanda. Ya empezamos hace unos años atrás para mejorar la calidad genética. Y eso es lo que es la esperanza para nosotros, para tener buena vida. Con el tiempo queremos y estamos seguros, lo que va a mejorar mucho. Se mejoraron mucho ya, pero todavía está en falta. Y siempre buscamos la mejor manera de producir. Para todos los productores de leche, que sigan adelante y mucha fuerza para todos. Es bueno. Para el éxito del tambo se requieren diversas estrategias, principalmente aquellas que contemplan aspectos importantes como la salud animal. Y en el siguiente material, Ulises Salinas, asesor de ventas de Rural Bet S.A., habla acerca de la línea de productos que disponen para el ato lechero. Vamos a ver qué tiene para contarnos. Rural Bet S.A., estoy en Rural Bet hace 10 años, como asesor de ventas de productos veterinarios, hace 9 años. Rural Bet representa varias líneas de varios países, que es Lusa, del laboratorio Uruguay, S.A., Libisto, del Salvador, Fermín Oscar del Papa, de Argentina. También representamos laboratorios Europharma y también accesorios San Miguel. También estamos contando con un laboratorio que es Laboratorio Elmer, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los productos que estamos utilizando para el ato lechero son varios. Del laboratorio Uruguay le voy a mencionar algunos, que son el Ecton B5 Forte, que es una cipermetrina al 5% con etión, que no deja residuo en leche. Estamos contando con, del laboratorio, un complejo vitamínico, que es del laboratorio Fermín Oscar del Papa, que es un vitamina O+, que es un vitamina O+. También tenemos un selenio, un magnesio, calcio y zinc, que es muy bueno para el ato lechero. En el laboratorio Libisto tenemos varios. Tenemos antibióticos y antiinflamatorios con analgésicos. Del Libisto está el Novak, que es Sextiofur al 5%, y el Dolfen, que es un antiinflamatorio analgésico, que es un ketofrofeno al 10%. También tenemos, del laboratorio Elme, un Sextiofur al 5%. Y también, del laboratorio Libisto, contamos con un antibiótico intrauterino, que es para retención de placenta y metrina, que se llama Novokura. El objetivo principal de Rugalver es llegar a todos los establecimientos y darle un buen resultado al productor con menos costo y mayor ganancia. Rugalver se encuentra en la calle Teniente Héctor Vera, 2856, Casi Doctor Caballero, y los números son 021 621 772 al 3. También pueden seguirnos en Facebook, en como RuralVetSA, y en Instagram, arroba RuralVetSA. Y RuralVet tiene presencia a lo largo del territorio nacional, comercializando en su totalidad y de manera exclusiva productos veterinarios de importación que provienen de reconocidos laboratorios de Uruguay, Brasil, Argentina y El Salvador. Asimismo, proporciona asistencia técnica y seguimiento a cada caso de forma de asegurar excelentes resultados.